hasta el sitio, la vida nunca te ha golpeado, la vida nunca te ha dado duro si, la vida me ha dado muy duro déjame terminarte de hablar de mi última hija yo no sé si estará viendo el programa, a lo mejor si, su nombre es Ana Beatriz una negra bellísima vive aquí, en Santo Domingo tiene 10 años y es un amor super inteligente super inteligente yéndote a que si la vida me ha golpeado o no mi sueño era ser pelotero si, tu lo sabes todavía yo voy y llego a un play y a mi se me sale la bababa diciendo wow mira como esos tipos están jugando pero una pregunta Rui eso fue el tiempo ya de muchachada tuyo pero después de tu tener la responsabilidad de tu tener la estelaridad de mantener tu familia la vida te golpeo ¿verdad? te viste en baja yo quiero que tu escuches esto a ver si esta canción se parece al momento en que la vida estaba difícil escucha solamente que te conozco y sé como piensas no digas no porque ya no porque ya no desde hace tiempo de amor no me hablas usando el tiempo futuro ya no ya no sirve decirle porque tu sonreír cada mañana ya no es para mí porque no tengo ya nada de ti cuando se llama el final se presiente se nota un frío, un vacío, un vacío, tan triste como el fin se adivina la escena cuando se va por eso dime que me amas y ya ves que mañana nunca más oh 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 No puedo creer, no simular y negar la evidencia, cómo haces tú cuando intentas vivir, sin tener el valor de decirle qué pasa aquí. Será dentro de mí como una noche de invierno porque quizás ya desde hoy no te veré. Cuando se ama el final siempre siente, se nota un frío, un vacío tan triste, cómo en un fin se adivina la escena cuando se van. No, no, déjame cuando el dolor te apedaza, cuando la historia de amor ya se acaba, por eso dime que me amas y ya desde mañana nunca más, nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. No sé cómo piensas, no digas no, porque ya no Desde hace tiempo de amor no me hablas Buscando el tiempo futuro, ya no Ya no sirve decirnos de nuevo, te quiero amor ¿Por qué tu sonreír cada mañana ya no es para mí? ¿Por qué no tengo ya nada de ti? Cuando se ama al final se presiente Se nota un frío, un vacío tan triste Como en un film se adivina la escena Cuando se va, oh no Se sabe cuándo el dolor te atenaza Cuando la historia de amor ya se acaba Corazón, dime que me amas Y ya desde mañana, nunca más Buenas tardes Buenas tardes ¡Gracias!